Ubicador, se viene la cumbia con el tema de Volcán para Claudia Fernández. Hoy reemplazando a Querida Larraín, Claudia Fernández, un lujo tenerla acá. Y a Marretín, Witten Camp, se viene Claudia, se viene Marretín. Epa, mirá eso, eh. Eh, traemos un destornillador. No, no, no. A mí es taladro. Ay, Dios, qué lindo se pone este boliche. Mamboche siempre es así. Vos venís siempre, te veo siempre vos también, guacho. ¿Cómo? Mi casita, mamboche. Perfecto. ¿Vos venís siempre acá a este lugar? Salgo poco, pero lo vi a Gerardo y no lo pude resistir. Ah, viniste por él. ¿Estás con él? Perdón. No sé nada, escúchame. Estamos compartiendo. Tenemos una vieja relación. Perdóname, perdóname, voy con otra entonces. No, 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 pensé que estaba sola. Perdóname. ¿Vos sos celoso? Todo bien, todo bien. Perfecto, vamos, bueno. Bueno, mirá de dónde va a arrancar, señores. Por Dios. Oh, no, no, no. Se viene. No. Estás en el bote. Se viene, atención, los malpensados no importan. Uno tiene que pararse en el lugar donde esté bien ubicado y yo acá me siento cómodo. Señores, se viene, mirá este plano. Se viene, atención. Claudio Fernández. Baila ahora, no sé. ¿Con quién? Claudio Fernández, Martín Wittencamp. Se viene la combia. Música maestro. Música maestro. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bueno! ¡Vamos, nena! ¡Mueva! Música maestro. ¡Eso! 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 ¡Tonta! ¿Qué quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando? No, no, no. ¡Tonta! ¡Tonta! Por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando. ¡Tonta! Esta situación yo ya no la guardo, ya no la guardo. Yo tampoco. Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. ¡Eso! Mamá me lo dijo una vez, vos no te casés. Y ahora me dices tu poco bien, tú te lo buscaste. ¡Eso! ¡Tonta! ¿Qué quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando? ¡Tonta! ¡Tonta! Por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando. ¡Tonta! Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, vos no te casés. ¡Qué lindo, qué lindo! Y ahora me dices tu poco bien, tú te lo buscaste. ¡Eso! ¡Tonta! ¡Tonta! ¡Uuuh! ¡Tonta! ¡Eso! ¡Parecía Gifo! ¡Señores! ¡No me!